Hola, Gerson Márquez, profesor del TEC de Monterrey, articulista del periódico Reforma. ¿Cómo estás, Jesús? Buenas tardes. Hola, Susana. Buenas tardes. Es un gusto platicar contigo. Gracias, Jesús. Igualmente, oye, pues fíjate, ayer leía tu columna que titula Abrazos y Balazos. Ahora me cuentas sobre ella. Me causó mucho impacto lo que dices respecto a la estrategia de un gobierno que se dice pacifista, entre comillas. Pero ¿sabes qué me causa más impacto? Que la pude haber leído ayer y pudiéramos haber platicado ayer. Que la pude haber leído hoy y pudiéramos haber platicado hoy, mañana o pasado mañana. Este círculo de la violencia parece inacabable, Jesús. Pues sí, la verdad es que hemos estado sumergidos en ese espacio de la violencia desde hace ya muchos años en el país. Y me parece que no hemos acertado para encontrar una estrategia para enfrentar al crimen organizado. Y creo que la manera en que enmarca la estrategia política el presidente de la República es una que es francamente la evasión del problema que tenemos enfrente. Es decir, que se piensa que la violencia se evaporará por el impacto benefactor de su política social, el hecho de que se elimine la política neoliberal y que en ese sentido ya no haya razones en el territorio nacional para que los jóvenes se vinculen al crimen organizado. Y eso es lo que me parece que se sintetiza con su expresión, que repite una y otra vez que su estrategia consiste en abrazos y no balazos. En una parte, bueno, de tu columna, dices específicamente la política de los abrazos es objetivamente política para los balazos. Es decir, pareciera que obra en sentido totalmente opuesto a lo que se dice. En la realidad, esta política de abrazos no balazos pareciera que está resultando en absolutamente lo contrario. Solo en balazos, si vemos las cifras, ateniéndonos solamente a las cifras, Jesús, de homicidios dolosos, por ejemplo, de secuestros, de extorsiones. Yo creo que eso es lo que hay que atender, no la intención del gobierno, no la intención del político, que puede ser una buena intención, pero a los gobernantes hay que evaluarlo no por sus propósitos, sino por sus consecuencias. Y la consecuencia de esta política que consiste en no confrontar a los criminales, el no tener eventos en donde haya un enfrentamiento entre fuerzas del Estado mexicano y de los criminales, bueno, me parece que lo que ha representado es la abdicación del control del Estado de muchos territorios, que ahora simplemente se declara que deben permanecer en control de estos grupos y con la expectativa incluso que si logran el predominio dentro de un territorio, pueden tener el impacto benéfico de generar la pacificación. Eso lo dijo el presidente de la República con todas sus letras hace una semana en una de sus conferencias de la mañana, en donde prácticamente celebró el hecho de que en estados como Sinaloa, en donde no hay una disputa por las plazas, sino que está plenamente bajo el control de un cártel, no hay un índice alto de homicidios. Y me parece que ese aviso es terrible, porque no se dice simplemente como la constatación de un hecho, creo que tú y yo lo podemos decir, podemos registrar que eso sucede en realidad en nuestro país, pero la manera en que el jefe de gobierno de nuestro país lo plantea es casi como una invitación a la, pues al control de estos espacios por una sola fuerza criminal que pudiera como consecuencia darnos menos violencia en nuestro país. Que, que perdón Jesús, pero eso ya lo vimos en décadas pasadas. Pues lo hemos visto y sobre todo lo hemos padecido, porque también Azucena creo que el hecho de que no haya homicidios, pues no quiere decir que no se viva bajo el temor de, de estas intervenciones, que no haya la extorsión que consiste pues en el derecho de piso, esta expresión que es simplemente el impuesto que los criminales cobran a cualquier tipo de negocio, pequeño, pequeño, mediano, para hacer sus, sus actividades económicas, comerciales, bajo la amenaza de, de sufrir consecuencias terribles, ¿no? Entonces creo que, que, pues ya, después de, de, pasado la mitad de la administración del, del presidente López Obrador, pues creo que tenemos ya todo el derecho de evaluar cómo va, qué efectos tiene esta estrategia, y yo creo que no hay, no hay de qué sentirse orgulloso por parte del gobierno, pero a pesar de eso, a pesar de las cifras que tú mencionas, el presidente dice, voy derecho, no me quito, esta es mi visión de las cosas, y a mí no me molesten con estas evidencias de la realidad, porque yo me voy a empeñar en seguir hasta mi, el último minuto de mi gobierno con esa política. Sí. Y yo creo que hay que, pues, ver qué efecto tienen tus decisiones, y a partir de ese efecto, pues cambiar, acelerar, modificar. Claro, como, como sucedería en cualquier gobierno, en cualquier empresa, en la vida personal, profesional, ¿no? No está funcionando, pues cambiamos el camino, pero recordarás, Jesús, que en una plática en Milenio, estuvimos conversando con Andrés Manuel López Obrador, y preguntábamos, ¿en qué momento se puede hacer una evaluación de los resultados del gobierno? Y se coincidía en que año, año y medio, ¿no? Más o menos podríamos ir viendo cómo estaban las cosas. Bueno, pues vamos a tres años y medio. Número dos, el entonces candidato Andrés Manuel López Obrador se comprometió a reducir en 50% los homicidios en el primer trienio de su gobierno, y estamos hablando del doble de homicidios respecto al sexenio de Felipe Calderón, es decir, evidentemente algo no está funcionando. Son buenas las intenciones, como tú dices, sí, eso es irrebatible, pero no las acciones. No está funcionando, y los de atrás fueron peores, seguramente. Los sexenios anteriores fueron peores, estoy de acuerdo, pero hoy por hoy las cosas no están cambiando en lo absoluto. Pero yo creo que lo que a mí me parece inaceptable a estas alturas del gobierno que tú resaltas, que el presidente de la república siga culpando al pasado de lo que sucede en el país. El presidente de la república es responsable del presente mexicano y de lo que eso genera hacia el futuro. Y ya del pasado inmediato, perdón, ya fueron tres años, ¿no? Exactamente, ya ha sido responsable de la marcha del gobierno mexicano durante todo este tiempo. Lo que sucedió antes, bueno, pues desde luego que debemos colocarlo en su sitio históricamente, pero nosotros no buscamos que un presidente se sacuda la responsabilidad diciendo es que me entregaron un país hecho un desastre. Bueno, tú buscaste la presidencia en las condiciones en que estaba el país y a partir de que tú te pusiste la banda en el pecho, eres responsable de lo que sucede. Nadie le está pidiendo magia, nadie creo que le pida resultados inmediatos. La 6 con 37 minutos, gracias Jesús Silva Herzog Márquez, me alcanzó el corte, pero me decías en esta reflexión, pues nadie le está pidiendo milagros ni magia al presidente y a su gobierno. Pues sí, creo que nadie esperaría que con 15 minutos, como aquella frase de Vicente Fox frente al conflicto en Chiapas, solucionar el problema de la violencia en nuestro país. Pero sí creo que le podemos exigir resultados y sobre todo esto que platicamos hace un momento, Azucena, la capacidad de rectificar, de evaluar objetivamente si su estrategia funciona o no. Y creo que hay muchas evidencias de que la estrategia no está funcionando, que no está dando resultados, que tendremos tristemente el sexenio más violento, más sangriento de la historia contemporánea de México. Y lo que escuchamos del gobierno es que no se va a modificar un milímetro esa estrategia que se planteó desde el principio. A mí me parece que eso es lo que uno pide de un gobernante. Su capacidad autocrítica. Exactamente, la sensibilidad para rectificar, para ver qué es lo que, cuál es el impacto que tienen sus decisiones en la realidad y a partir de eso, pues decidir para dónde se sigue, ¿no? Y eso no lo vemos en el gobierno de los sobrados. No sé si sea posible, supongo, Jesús, cansarse de la muerte, ¿no? Agotarte. Yo ayer por la noche, te juro que me acosté pensando en eso, en lo de tu columna, en lo que había pasado durante el día, y pensaba, ¿cómo lo seguimos contando sin que se vuelva un cansancio? No contarlo, sino que lo escuchen, que tenga un eco en la sociedad. Y hoy que despierto, pues, qué cosa con esto que pasó en Chihuahua, ¿no? Sí. Yo creo que apunta a un peligro muy serio que tenemos, que no solamente es los índices de la violencia, sino que eso termine insensibilizándonos, que eso termine por generar en muchos de nosotros la sensación de que ya no queremos saber de esto, que hay que cambiar de tema, que esto es algo a lo que hay que habituarse y finalmente colocarlo, pues, como el telón de fondo de lo que sucede en el país y que tratemos de cambiar la conversación. Yo creo que no hay que cambiar la conversación. Yo creo que no hay que cerrar los ojos y voltear la cabeza para el otro lado, porque si no resolvemos eso, Azucena, la verdad es que el país que estamos construyendo es espantoso, es espantoso para todos, es espantoso en términos del espacio de desarrollo para los niños, que concretamente no tendrán, no tienen esta libertad para salir con confianza a la calle, ¿no? Así es. No la tenemos prácticamente. Nada tan elemental como eso, ¿no? Así es. Pues Jesús, muchas gracias. Jesús Silva, Jesús Márquez. Gracias, Azucena. Qué gusto platicar contigo. Un abrazo. Gracias.